Desde que me abandonaste Ya nada es igual Ya no soy el mismo de antes No sé cómo aceptar Y mis fines de semana Ya no suenan igual La emoción que estuvo antes Se marchó y ya no está Discúlpame, bebé Por molestarte, sé que es tarde Regresalo para atrás Mi felicidad Pensé que conocía La persona en ti Ay, baby, ya te perdí Me duele saber Que tú amas a él Tu amor fue chulo de papel Lo que más arde Es que entendí Que tú me amarías Hasta el fin Lo que más duele Es que yo te vi En mi futuro Pero yo no en el tuyo Discúlpame, bebé Por molestarte, sé que es tarde Por molestarte, sé que es tarde Regresalo para atrás Mi felicidad Pensé que conocía La persona en ti Ay, baby, ya te perdí Me duele saber Me duele saber Que tú amas a él Tu amor fue chulo de papel Tú eres la mujer Arrancas mis greñas Cuando pienso en recuerdos De tiempo Torturas a mi cuerpo Cuando pienso en ti Que no ves que veo mi futuro Duro en ti Robaste un pedazo de mí Ay, baby, ya te perdí Ud vig updates Ay, baby Ay, baby Ay, baby C brand the Luce Cuatro Ay Am Gracias por ver el video.